Hola y bienvenidas a todas y a todos a este curso para aprender a manejar nuestro smartphone. En el vídeo de hoy vamos a aprender a enviar nuestra ubicación por WhatsApp. Cuando enviamos nuestra ubicación por WhatsApp le decimos a la otra persona o a todas las personas integrantes del grupo dónde estamos. Además no sólo podremos enviar dónde estamos sino también la ubicación de algún restaurante o oficina o donde queráis a pesar de que no estemos ahí. Para enviar nuestra ubicación primero nos tenemos que meter dentro del grupo o dentro de la conversación donde queramos enviar en la ubicación. A continuación darle a el clip que recordamos que es el símbolo universal para adjuntar. Siempre que tengáis que enviar algo que no sea texto hay que buscar el clip. Una vez le hayamos dado veis que una de las opciones es ubicación que tiene este símbolo como de un circulito y una flechita que queda hacia abajo, esta de aquí. Al darle se nos abrirá Google Maps. Si es la primera vez que lo hacéis es posible que os pida permiso para activar la ubicación y en el caso de que no tengáis la ubicación activada os pedirá por favor que la conectéis. Sin la ubicación activada será muy difícil que esto funcione y no os situará bien o directamente no funcionará. Veis que por defecto os dice os calcula dónde estáis y os permite enviar vuestra ubicación. Para enviar vuestra ubicación tenéis que pulsar a la opción que pone enviar mi ubicación actual. Pero no sólo podéis enviar vuestra ubicación actual. También podéis enviar cualquiera de las ubicaciones aquí recomendadas que normalmente suelen ser restaurantes y cosas que hayan cerca de ti. O también podéis desplazaros por todo el mapa de Valencia en mi caso y seleccionar la ubicación en la que queréis enviar. La última cosa que me falta por explicaros es esta primera opción que pone ubicación en tiempo real. Si le doy ubicación en tiempo real durante un tiempo determinado, más o menos aproximadamente media hora la otra persona o las personas a las que enviemos la ubicación podrán ver en todo momento dónde estamos pero por un tiempo determinado. Pasado ese tiempo ya no podrán vernos. Esta acción es muy útil por ejemplo si queremos que la otra persona nos vaya indicando constantemente una dirección porque no sabemos dónde estamos o si por ejemplo es por la noche y tenemos miedo o queremos enviar la ubicación todo el rato a alguien, hay que marcar esta ubicación en tiempo real. Si queremos enviar una ubicación estática y decirle a alguien, mira estoy aquí o mira es aquí donde hay que ir, simplemente enviar ubicación actual o enviar la ubicación de alguna restaurante o puesto que haya cerca de donde queramos ir. Muchísimas gracias por su atención y como siempre seguir practicando. ¡Gracias!